La madrugada de este jueves, el Instituto Nacional de Migración aseguró en Michoacán a 33 centroamericanos, nueve de ellos menores de edad, que viajaban entre los pasajeros de diversos autobuses sobre la autopista de Occidente, México-Guadalajara, con destino a Estados Unidos. Se trata de 33 personas, 31 son de nacionalidad guatemalteca y 2 de nacionalidad hondureña. El aseguramiento se llevó a cabo durante un operativo realizado por autoridades estatales y federales en la caseta de peaje ubicada en el municipio de Sienapecuaro. Los centroamericanos se trasladaban en diversos autobuses de giro comercial, con destino a Guascalientes, Culiacán, San Luis Potosí y Morelia, teniendo como objetivo el llegar a la frontera mexicana para intentar pasar a los Estados Unidos de Norteamérica. Los centroamericanos fueron sometidos a una rigurosa revisión médica, donde se detectó que una niña de dos años que viajaba con su mamá presentaba signos de deshidratación, por lo que fue trasladada a recibir atención médica. Uno de los menores presentó un cuadro de deshidratación, mismo que fue atendido de carácter urgente, en el Hospital Infantil de Morelia, donde se recorre el estado. Los migrantes fueron trasladados a la estación migratoria de Morelia, donde inició el procedimiento respectivo para su retorno asistido hacia su país de origen. Para Quasar TV, Sandra Saenz.